saludos una vez más y bienvenidos a su canal de noticias rd si eres nuevo te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones y así te mantienes bien informado de lo que está pasando en república dominicana y el resto del mundo nos llega hasta nuestra redacción que este domingo uno de los fundadores y miembros del partido de la liberación dominicana josé joaquín vidó medina perdió la vida a los 92 años de edad la información la suministro el propio partido desde comunicado sus restos serán expuestos a partir de este lunes la funeraria blandina de la avenida abraham lincoln él también ex rector de la universidad autónoma de santo domingo estaba retirado de la vida pública por su situación de salud pasamos por la pena de informar desde la partida de un ciudadano ejemplar bochista por convicción maestro para quienes lo conocían y amamos el doctor joaquín vidó medina informó beatriz ovalle quien fue su asistente en la fundación pública que desempeñó el señor a nombre de sus familiares se informó que a partir de las 9 de la mañana de este lunes su cuerpo expondrá para ser velado en la funeraria blandino del abraham lincoln en la ciudad capital y su cepegla se programó para este martes por el cementerio cristo redentor paz a sus restos por favor deje su comentario en la caja de comentarios porque su opinión cuenta no olvide suscribirse y activar la campanita de notificaciones y así se mantiene informado de lo que está pasando en república dominicana y el resto del mundo que se los bendiga y será hasta un próximo vídeo un saludo a un saludo a